Hay algo todos los días, tenemos las actividades de Beach Volley y Beach Humble que se realizan dentro del arenero que está al lado de la pileta y después tenemos todo lo que es la escuela de verano que funciona de lunes a viernes de 10 a 12 horas y las clases de Aquagym, tanto el grupo de Anita Quiroga como el grupo de Malena Gandil. Eso que digas. Anita Quiroga está trabajando lunes y miércoles de 13.45 a 14.45 hoy también pueden llegarse las señores que decen y Malena Gandil. No, no. No, no. Me miraste las señoras que decen y me echó una mirada así como diciendo señora Vanina. Y lo dijo, señora de las cuatro de gato. No, no sé si porque necesito un poco de gimnasia o porque soy señora. Despejar, despejar la mente. Ah, quedó filmado el momento en que Vanessa te dice eso. Te juro, te juro, la señora se hizo así y yo dije, ah, guau, ahí me dolió. No, no, le invitamos a Gaby también. Es señora, Gaby ya es señora. Sí, son las personas que quieren incorporarse que están a tiempo. Y el grupo de Malena funciona a la tarde de 19 a 20 horas. ¿Qué días? Los días martes y jueves. Bien. ¿Todo esto está en un flyer? Sí, sí. ¿Dónde se puede encontrar? El programa, incluso le estamos incorporando a algunas actividades porque si bien estas son fijas, vamos a hacer otros eventos puntuales como hicimos el verano pasado, por ejemplo, el Mundialito de Metegol, que fue tan exitoso. Lo vamos a hacer uno en enero y uno en febrero. Y les traigo la novedad que hoy concretamos de realizar un básquetbol 3x3 en el nuevo playón, o mejor dicho, en el playón que está ampliado en el poliportivo y tenemos la posibilidad de tener dos canchas. Perfecto. Así que, bueno, ya cuando tengamos bien fechas concretas y detalles, lo vamos a pasar. En el marco de una ciudad cardioprotegida, que lo escuché en reiteradas oportunidades en otra temporada, ¿qué hay en cuanto a cursos de ese estilo en el poliportivo? No sé, usar el... Yo, por ejemplo, fui el domingo a la pileta y estaban los socorristas y no había nadie. Por ahí a lo mejor hay esos baches que a lo mejor se pueden utilizar. Nadie de personas. Nadie de personas, porque, bueno, se entiende la fecha. Pero utilizar algún tipo de momento que ellos puedan brindar algún tipo de clase. Previo a la apertura de las piletas, tanto de la municipal como de los clubes privados, se hace una capacitación en RCP y primeros auxilios obligatoria a todos los profesores y socorristas o guardavidas. Yo lo de la comunidad. Y en lo de la comunidad lo está trabajando bomberos voluntarios que hace... Tiene que ver mucho con tu disciplina, con tu área, con deportes. Sí, de hecho nosotros en la escuela también lo trabajamos en los distintos cursos, siempre a través de la colaboración de bomberos. No sé, RCP, por ejemplo, cómo usar el matafuego. Yo lo tengo acá, el matafuego. El desfibrilador, ¿se acuerda que tenía que haber en todos los lugares? Vane, no lo sé usar. Bueno, que nunca se te incendie la radio. No, no lo sé usar. Vane, entonces, por ahí a lo mejor, o sea, capaz que a lo mejor uno ve videos en YouTube y sabe cómo rápido... Sí, pero en una emergencia en líneas generales. Pero claro, en emergencias. Cómo usarlo bien. De todas esas cosas se han perdido, Vane, me parece. Como el área nuestra, digamos. Claro, para los bomberos. Yo creo que tendría que ser más para bomberos voluntarios, para... Y pero a veces, si no está, si no está, por ahí generarlo. Sí, podría ser, sí. Yo desde ya te digo que se genera desde el área municipal, tanto desde la Secretaría de Deportes como del hospital, este tipo de capacitación es previo a la apertura de las piletes. Y el año pasado hicimos una capacitación, todo el personal, en el uso del desfibrilador que mencionaba Ana, que actualmente hay uno en el de esos fútbol club, uno en el club acción juvenil, y el del polideportivo está en el hogar de adultos mayores que funciona allí. No sé, por eso yo lo planteo de esta manera. Se me ocurre, no sé, parar en algún momento pico de la pileta del polideportivo y decir, a ver, quién se anime a hacer RCP y que lo haga de una manera correcta, vio cómo funcionamos nosotros, ¿no? Si hacemos algo bien, necesitamos un incentivo. No sé, generar esas cosas, Vane. Yo la verdad que me parece que es muy necesario. Bien, sí, podría ser. Nos educaría de una forma... De hecho, es cierto que el común de la gente no siempre se acerca a hacer las capacitaciones de malla, que Bomberos las realiza varias veces durante el año. Pero bueno. Pero ahí aprovechás la convocatoria. Sí, sí. Porque es cierto, la gente no va a los cursos, Vane. A mí me parece que es muy básico. El RCP y los primeros auxilios es muy básico. Lo que estamos aprendiendo ya lo sabemos. Necesitamos otro nivel. Por ejemplo, el uso del desfebrilador, que no todo el mundo sabe usarlo. Sí. No todo el mundo. Entonces eso, por ejemplo, el uso del matafuego, qué hacer cuando una persona se electrocuta, algo, un paso dos. Exactamente, un paso dos. Un nivel dos. Bueno, ustedes saben hacer, las dos, ¿saben hacer RCP? No, yo no. Yo sí. Yo no, por ejemplo. Yo no sé cómo reaccionaría en un momento si lo tuviera que hacer. Claro. Eso también aprender, cómo uno reacciona. Es distinto una persona adulta a un niño. Es del momento. No lo podemos aprender. No, no, no. No sabemos cómo cada uno va a reaccionar. Sí, es cierto. Y seguramente va a ser distinto, así es, con un alumno, con una persona que no conozco o con un familiar. Sí. Porque obviamente las emociones siempre entran en juego. Sí. De hecho, cuando los bomberos dan las capacitaciones, eso lo mencionan. Yo todos los años hago capacitaciones y siempre, por más que parece que es lo mismo, siempre hay algo para rescatar. Sí, totalmente. Algo novedoso, algo que ya no se usa y algo que se puede usar. Es cierto. Entonces creo que es fundamental. Es cierto. Y bueno, sobre todo el RCP, porque de alguna manera es mantener el organismo vivo mientras llega una ayuda que realmente conoce el tema. Profesional, claro. Un profesional. Profesional, del cual. Así es. Pero bueno, los conocimientos los tenemos. No sabemos cómo vamos a reaccionar en un momento así. Esperamos que bien, pero bueno. Bien. Eso tiene que ver con un montón de factores, no solo con el conocimiento. ¿Fumilación? Sí, se hizo. Lo que pasa es que con la lluvia ya queda nula, digamos. Entonces se está previendo de volver a hacerla junto a una campaña importante en relación justamente al mosquito, porque ya sabemos que no solo transmite dengue y las enfermedades a las que estábamos acostumbrados, sino que hay novedades al respecto. Claro. Así que seguramente ya... Hubo una. ¿Va a haber dos o tres más? Fumigaciones, las necesarias, porque cada vez que llueve, digamos que pierde el efecto de alguna manera. Está bueno, es por cada evento que se haga en la plaza tener en cuenta eso. ¿Qué va a pasar con cada árbol destruido? ¿Van a volver a plantar uno? ¿Qué van a hacer con ese relevamiento? Bueno, estábamos haciendo muchas preguntas que nosotros no tenemos. Es de ambiente. Claro, pero suponemos que sí. No, 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 pero tiene que ver con el polideportivo. Suponemos que sí. Siempre la política de la ciudad ha sido plantar árboles todos los años, más allá de que no haya este tipo de eventos climáticos. Es un pulmón verde interesante el poli. Tal cual. Y ha habido mucha caída porque hay muchos árboles. Bien. También hay muchos árboles que por ahí están viejitos. Bien. Entonces, bueno, se necesita recambio de eso seguramente. Bien. Y bueno, si vos vas al polideportivo a la zona este, vas a ver que hay un montón de plantaciones nuevas y están creciendo hermosos esos árboles. Bien. Así que en breve tendremos sombra de esos árboles también. Siempre ha sido una política de la ciudad el tema de plantar. Bien. Anualmente, especies. Bueno, Matías Albornoz hace poco habló en la radio y contaba sobre estos cambios de sentido, algunas calles que se cancelan. Dentro del polideportivo. Claro, porque el poli tiene que dejar de ser un atajo, dijo Matías Albornoz. Hace poco falleció una persona, pero días antes publicó algo sobre esa nota que hizo Matías Albornoz. Y dijo, el poli debería dejar de ser como un aguantadero, utilizó esas palabras, aguantadero o gente que va a consumir, por ejemplo, marihuana. Yo coincido en una parte y diciendo en otra porque sé que han logrado un poco como que erradicar ese tipo de acciones. Exactamente. ¿Hay cámaras en el poli? Responde esto. Sí, hay cámaras en el poli, en la pileta. ¿Cuántas? Y hay varias. No sé decirte cuántas, pero cuatro o cinco cámaras hay. Cuatro o cinco cámaras hay. ¿Qué hay, domo o fijo? Hay domo en la zona de verano activo. Bien. Y hay cámaras fijas dentro del predio de la pileta. No, dentro del predio de la pileta las vi y la verdad que es impresionante, ¿no? Como lograron monitorear ese sector que es muy interesante. Sí. ¿No crees que le hace falta más al poli? Sí, es posible, como en toda la ciudad, pero siempre apelamos a la buena voluntad de la gente que entiende que es un espacio de recreación y de actividad física. Justamente por eso se cierra la calle que está contigo en la cancha de rugby, porque era una especie de rally que se generaba en ese lugar a alta velocidad y sabemos que circula permanentemente gente caminando, niños, sobre todo en esta época. ¿Hay patrullaje de las fuerzas de seguridad? Sí, hay patrullaje, está la gente de tránsito también permanentemente, incluso ahora en el ingreso y agreso de los niños a la pileta también. Pero bueno, creíamos que esta medida de cerrar esa calle era necesaria justamente por la cuestión de seguridad en principio. Y bueno, en muchas ocasiones se nos ha cuestionado el ingreso de la ambulancia. Sí. Queda el ingreso por Boulevard Calzolari, que por supuesto tiene acceso al hogar de los abuelos y hemos previsto también para que ingrese, en el caso de San Luis César, en algunas de las disciplinas que siempre estén practicando en el polideportivo, dejar abierta la calle que está frente a la pileta. Ahí hay un ingreso a la cancha de rugby, lo cual eso genera la posibilidad de que la ambulancia ingrese incluso dentro de la cancha. Está bárbaro, sí. Y la calle interna que está al costado norte de la pileta, digamos, que es como una diagonal donde antes el regador cargaba agua. Bueno, eso va a quedar abierta, entonces también es una posibilidad de acortar por la ambulancia. Para demarcar un poco mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso se va a generar un espacio de estacionamiento. Bien, bien. Ya lo estuvimos conversando con Mati, el Borno, y se va a concretar en breve, digamos. Bárbaro. Genial. ¿Algo más para decir? A ver, acá está Gabriela Castro, justamente de Cultura, y está Vanessa Macías de Deportes. Decirte que 13 y 14, ahora del mes de enero, se va a realizar un torneo de beach volley, zonal, los chicos, los profes que están trabajando ya lo están organizando, y que este viernes inicia la actividad de ciclismo con la gente de la 158 que recorre la ciudad y lo va a hacer junto a los Reyes Magos. Así que, bueno, esperamos a todos los niños que salgan de sus casas, van a ir con música, con una camioneta acompañándolos para recorrer los distintos barrios y que los niños puedan ver a los Reyes. Bien, ¿esa actividad como la última de enero? En realidad, el cicloturismo iba a comenzar este miércoles, el ciclismo iba a comenzar el viernes con esa actividad. Luego se va a hacer todos los miércoles desde las 21 horas, y el lugar de encuentro es la puerta de ingreso al Polideporte.